¿Cómo saber si eres uno de los ángeles de Dios que nacieron en la Tierra, para esta misión de los últimos tiempos? Ya sabes, algunos de estos mismos ángeles, quienes dirigieron la rebelión en contra de Lucifer, le rogaron al Altísimo que los enviara aquí a la Tierra a nacer en cuerpos de carne, para hacerlo nuevamente en su creación en los últimos días. Estos son aquellos, nacidos de arriba con un específico propósito y llamado en sus vidas para los últimos días, los que permanecerán firmes y abiertamente peleen contra Lucifer y sus fuerzas. Ellos lo hicieron antes y lo están haciendo de nuevo ahora, mientras el reloj profético se acerca a la hora de su arribo, y su régimen visible a través de lo que el hombre llama el Anticristo. La mayoría de esos ángeles enviados desde el cielo para nacer como humanos, no nacen con el recuerdo de haber estado en el cielo. A través del tiempo el Altísimo se lo revelará en la medida que ellos le buscan y caminan con él. Ellos saben que están aquí por alguna razón, ellos no saben ciertamente qué es. La mayoría son señalados desde el momento de su nacimiento, y Lucifer, sabiendo quiénes son ellos, tratará de matarlos y destruirlos cuando son niños o a través de sus vidas. Y esos ángeles encarnados en personas no pueden entender por qué ellos son tales objetivos, y por qué parece acontecerles más cosas que a las demás personas. Y es por qué ellos están aquí para cumplir los propósitos de Yagua en los últimos días. En estos últimos días Yagua está juntando a estas personas. Y en estos últimos días el juguete de Lucifer, que es el Internet, ha venido a ser una fuente instrumental para aquellos engendrados por Dios y enviados aquí para los últimos días, para encontrarse unos con otros. El Señor está levantando su pueblo para hacer batalla en contra de la maldad y perversidad del nuevo orden mundial, y los demás proyectos favoritos de Lucifer para destruir y esclavizar las almas de los seres humanos. Mientras aquellos engendrados para estos últimos días vienen al conocimiento de quiénes son ellos, no hay que los detenga. Ellos permanecerán firmes y pelearán sin temor en contra de Lucifer bajo la protección del Altísimo. O darán soporte a aquellos que lo hacen. Y a ellos no se les puede engañar, ya nacen sabiendo las mentiras de este mundo y quién gobierna este mundo. Y cuando sus misiones sean completadas, su protección será levantada, y dejarán la tierra y regresarán a casa. Y el Señor envió lo mejor para el final. Si es así, ¿qué estás haciendo para el hoy, y dónde estás tú en todo esto? ¿Estás ayudando en mantener a su pueblo unido y enfocado en el Altísimo y preparándolos para los últimos días? ¿O estás engañándolos para beneficiarte y llenarte los bolsillos de dólares? ¿O estás tú tan inmerso en los deseos y anhelos de este mundo, que sencillamente no te importan las cosas que tienen importancia para el Altísimo? Si amas a este mundo y las cosas en él, entonces tú eres de este mundo. Aquellos que son de Yagua le buscan a él y a las cosas de arriba. Lucifer utiliza la división y el odio entre el pueblo de Dios para mantenerlos divididos, y para que no les sean amenaza. Si eres uno de los del Señor y sabes que lo eres, permanece firme solo si tienes que hacerlo. Sencillamente levántate y ocúpate con lo que él te dirija a hacer, porque el tiempo es corto. La Tierra había sido arrojada y destruida, porque era uno de los planetas involucrados en la rebelión de Lucifer contra el Padre. Toda la rebelión comenzó porque Satanás quería ser adorado como Dios. ¿Cómo lo hizo? Cambió los nombres. Empezó a agregar todos estos nombres adicionales para agrupar los atributos de Dios. Pero luego tomaría esos nombres como propios. Sus propios nombres personales. Entonces, cuando la gente, cuando los ángeles estaban alabando a Dios y usando diferentes nombres que se le atribuían, Satanás realmente está reenviando esa alabanza a sí mismo y tomando esos nombres para sí mismo. Mira, él es muy sutil. Y eso es lo que comenzó toda la guerra. La guerra angelical que duró miles de años. Destruyó todos los planetas de este sistema solar. Por eso el Padre tuvo que recrear, reponer la Tierra. Porque la Tierra había sido devastada y destruida. Fue uno de los planetas involucrados en la rebelión de Lucifer contra el Padre, cuando llevó a una tercera parte de los ángeles a rebelarse contra el Padre. Él no vino a la Tierra, ni se estrelló en un jet espacial, OVNI, como quieras llamarlo con algunos de sus seguidores. No, tenían templos, siempre han tenido templos en Marte, Saturno y todos estos otros planetas. Y el Padre destruyó el exterior de estos planetas con granizo de fuego, como destruyó la Tierra. Y nuestra Luna y todos los planetas tienen estas enormes marcas de viruela porque fueron destruidos por granizo de fuego. Y así, Lucifer y sus secuaces que no fueran juzgados inmediatamente por su rebelión, irían al interior de estos planetas. Y ahí es donde vivían. Así tenemos Changrela, Chambaya, bajo el desierto de Goubi en India. Una de las ciudades más antiguas bajo la Tierra. Y, ya sabes, así de antiguas son estas ciudades. Ahí es donde vivieron durante la rebelión cuando todos los planetas fueron destruidos. Y así, cuando el Padre llenó la Tierra, la recreó y creó a Adán y Eva, y los puso en el jardín. Los ángeles caídos estaban observando, esperando, tramando y planificando, así miles y miles de años, de guerras entre la luz y el mal, entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Tanto el Padre como Lucifer tomaron almas, espíritus y los hizo nacer en la Tierra como humanos para cumplir ciertos papeles. ¿Por qué veo esto todo el tiempo en los escritos de la nueva era? Su confusión sobre la reencarnación. Ahora, conozco a muchos de ellos, sé que muchos de ellos son seres reencarnados. Y algunas de estas personas hoy dicen ser personas reencarnadas del pasado. La reencarnación a menudo se malinterpreta desde la encarnación. Y cuando comencé a despertar y buscar al Señor por la verdad en todas las cosas, una de las primeras cosas que comencé a aprender, es cómo ambos, el Padre y Lucifer, tomaron almas, espíritus y los pondrían reencarnados en la Tierra como humanos. El Padre lo hace, ahora esto es un shock para la mayoría de las personas. Probablemente no tan impactante que Lucifer lo haga, porque besa a estas personas entre nosotros todo el tiempo. Muchos de los que gobiernan detrás de escenas son serpientes, no son humanos. Muchas de los de la elite son tomados y poseídos. Y luego dicen, oh, estamos reencarnados. Bueno, lo son porque han sido reciclados y usados por Lucifer durante miles de años. Porque son sus hombres a quienes acudir, son sus soldados de primera línea. Entonces, lo que hará es que los harán hacer en la Tierra, y se le permite hacer esto. El Señor le asigna un cierto número o lo que sea, hará que nazcan en la Tierra y vivan como humanos. Para que cumplan un papel determinado. Y luego, cuando mueren, simplemente obtienen otro cuerpo. Simplemente regresan a través del proceso. Satanás los traerá de vuelta y los harán hacer de nuevo a través de otra persona. Y luego desempeñará un papel diferente en la Tierra. Él tiene el control de eso, y de ahí es de donde los Illuminati obtienen el término elite. En realidad significa primogénito. El término elegido significa primogénito. ¿Quiénes fueron los primogénitos? Cuando lees el libro de Apocalipsis, hay 144.000 de los elegidos, eran ángeles creados en el cielo con el Padre. Eran primogénitos. Así son los elegidos. Y son enviados a la Tierra. Nacen en la Tierra como humanos para cumplir cualquier papel que el Padre quiera que cumplan aquí para ellos. Y lo mismo con los satánicos, porque son el otro extremo del espectro. Son malvados sin corazón. Seres que pronto serán juzgados. Al igual que también Satanás fue creado, pero usó su libre albedrío para rebelarse. Así que Satanás también tiene a sus soldados de primera línea encarnados en la Tierra. Y nacen una y otra vez en la Tierra para ser usados por él. Y así como Lucifer puede hacer eso, el Padre lo hará. Puede tener ciertos vasos del cielo, ángeles del cielo nacidos en la Tierra como humanos. Y de ahí es de donde, ya sabes, obtenemos el término elegido. Algunos de ustedes son parte de los elegidos. No lo sabes pero el Padre tiene una manera de traer recuerdos. Quizás él te diga tu nombre angelical, cuando vivías en el cielo, antes de que vinieras a la Tierra para nacer como humano. Él te dirá cuál era tu nombre angelical. Y te dirá la misión por la que fuiste enviado a la Tierra. Y muchos de nosotros realmente sentimos que no pertenecemos aquí, en este mundo. Y se nos hace una eternidad, pero en realidad es sólo un breve lapso de tiempo en el calendario eterno. Quiero decir, ciertamente es sólo un breve lapso de tiempo. 70, 80 o 90 años. Eso no es nada. Eso es realmente nada en el calendario eterno. Para nosotros lo es. Porque, chico, cuando Satanás descubre quién eres, te ataca de lleno. La guerra está en marcha. Cuando descubre quién eres, y por lo general saben quién eres antes de que nazcas. Es por eso que eres un objetivo desde el momento en que naces y no puedes entender por qué. Y en las iglesias sólo te enseñan que había 12.000 sellados de cada tribu de Israel. En total 144.000. Pero hay dos grupos ahora. El padre puede enviar a sus elegidos a nacer en la Tierra para cumplir un rol. Tal vez uno haya cumplido dos o tres roles a lo largo del curso de la historia. No tengo ni idea. Hay algunas personas que sospechan que Yahushua también fue Matusalén. Y que jugó más de un papel mientras estuvo aquí. No tengo ni idea. Pero sí sé que los elegidos son 144.000. Y lo único que me desconcierta de eso es que uno va a ser una eliminación de los 144.000 de una vez. O estos 144.000 aparecerán. Vivirán y volverán a casa con el tiempo para que sólo quede un fragmento del fin de los días. No tengo identificación. No sé cuál es. Porque hay dos grupos de 144.000. Hay un grupo de elegidos. Y luego hay 144.000 sellados en la Tierra. El sello de Dios está estampado en sus frentes. Hay 144.000 sellados en la Tierra por ángeles. Y hay otro grupo, en el cielo, y el Padre literalmente escribe su nombre en sus frentes. Entonces, ¿cómo puede alguien decir que ese grupo es el mismo grupo que está sellado en la Tierra? Son dos grupos diferentes. Porque cuando yo estaba creciendo en las iglesias, sólo enseñaban que había 12.000 sellados de cada tribu de Israel, totalizando los 144.000. Y nunca sabes nada, hasta que empiezas a hacer preguntas. Bueno. ¿Quién es este grupo en el cielo donde él escribe su nombre en sus frentes? ¿Quién es el elegido y la novia? ¿Son el mismo grupo? No. Son diferentes. Entonces, ¿quiénes son los elegidos? Cuando comienzas a hacer preguntas, terminas en un viaje de verdad. Cuando comienzas a pedirle al Señor conocimiento en todas las cosas, y él comienza a enseñarte, es como, oh. No me di cuenta, hasta que empecé a investigar y darme cuenta, de que elegido significaba primogénito. Primero creado. Eso significa que los elegidos estaban allí cuando el Padre recreó la Tierra. Cuando repuso la Tierra y creó a Adán y Eva. Estaban allí, velaban, estaban con él. ¿No es eso interesante? La Tierra es mucho más vieja de lo que la mayoría sospecha. Fue recreada y poblada después de ciclos de creaciones. Pero había un grupo de ángeles divinos, gobernantes, que estaban con Dios cuando la Tierra fue creada. Veinticuatro ancianos divinos que estaban todos juntos. ¿Por qué había un grupo de personas con Dios en este momento? Es lo que estoy diciendo. ¿Y qué he dicho sobre el estado de nuestro cielo anterior, antes de la caída, antes de la rebelión de Lucifer? Era un sistema de planetas, planetas celestes, y el Padre tenía doce reinas y dos hijos. El Padre se refiere a ellos como príncipes, Joshua y Lucifer. Ellos eran sus hijos. Lucifer fue el hijo rebelde, el hijo radical, el que se fue de casa. Y también tuvo doce hijas, sus reinas. Y estaban juntos, y también había otros gobernantes y jueces divinos allí. Había como cincuenta, un grupo de cincuenta personas. Ellos crearon la Tierra. Ahora, si lees en Génesis, capítulo 1, recuerda que yo, siempre te he dicho que Lilith y Adán fueron la primera creación. Adán y Eva fueron los segundos. Porque Lilith y Adán fueron creados por los ángeles, por este grupo, estos gobernantes divinos. Estos jueces y gobernantes, estos resplandecientes, este grupo fueron creados por ellos, y se parecían a los ángeles, tenían alas. Adán y Lilith fueron creados originalmente con alas. Pero no eran enormes alas angelicales. Y entonces, podían volar en el cielo en el área inmediata, como un pájaro pequeño. Pero no podían subir en el espacio y cosas así como un ángel. No tenían alas enormes, tenían alas pequeñas. Pero tenían cuerpos angelicales. Eran una creación diferente totalmente. De ahí es de donde sacaron eso. La capacidad de volar de Superman, siendo Adán. Y lo que sucedió cuando Lilith dejó a Adán, 30 días después de que ella fue creada, cuando ella lo dejó, Adán fue puesto a dormir y recreado en este punto. Se le dio un tipo diferente de cuerpo porque el padre sacó una costilla para crear a Eva. Y el padre sopló en sus fosas nasales el aliento de vida y el hombre se convirtió en un alma viviente. Entonces, en este punto, pasó de ser un tipo de ser angelical a un ser humano con un alma viviente. Odio usar el término humano. El padre siempre dice humanidad. Pero se convirtió en humano. Lo que sabemos como humanos. Un alma viviente. Y eso no fue hasta que el mismo padre lo puso a dormir. El padre mismo recreó a Adán. Y luego, de su costilla, creó a Eva. El Adán original era un ser angelical. Sí, podía volar. Pero estaba limitado porque sus alas no eran muy grandes. Podía recorrer distancias cortas. Podía subir al cielo, la primera atmósfera, el primer cielo, pero no había nada allí, así que no era gran cosa. Entonces, volvamos a esto. Lilith se revela y deja a Adán. ¿Dónde estaba? Lilith es solo una creación diferente. Ella nunca murió. Fue creada como una especie de híbrido angelical. No era humano, no era completamente ángel. Pero ella fue desechada de la Tierra. La llevaron a Terra y la pusieron allí. Ella fue sacada de la Tierra para que cuando Dios recreó a Adán y luego creó a Eva, se suponía que ella no debería estar presente en ese momento. Pero para entender cómo será los últimos tiempos, regresemos a la previa civilización. La cual fue realmente otro ciclo aquí en el planeta Tierra. Hubo muchas ciudades, Atlantis y Lemurie fueron solo dos de ellas. Lo más intrigante son los antiguos egipcios de largos cuellos. Y entonces tenemos los que eran del otro lado del mundo sobre los cuales tenemos poco conocimiento, sino ninguno. Ellos vivieron muy parecido a como nosotros vivimos, excepto a que ellos eran mucho más avanzados que nosotros. Ellos podían viajar a los otros planetas, los cuales también tenían ciudades en ellos. El comercio interplanetario era común. Muy parecido a lo que tenemos hoy con las importaciones y las exportaciones entre nuestras naciones. Ellos tenían mineros pero de oro, cristal, piedras preciosas y metales. Su atmósfera era diferente, probablemente ni siquiera la mitad de lo contaminada y tóxica que está la nuestra hoy. Esta fue una civilización de espíritus, tal como lo es la nuestra. Lucifer gobernó sobre ellas, él tenía asiento en todos los planetas. ¿Era este un poder invisible? ¿O trabajaba él, en ese entonces, detrás del escenario como lo hace ahora? Él siempre ha trabajado a través de nuestros gobiernos e iglesias, para dirigir a los pueblos encadenados a donde él desea que ellos vayan. Ellos siguen sus dictados sin darse cuenta que están marchando al compás del sonido de sus tambores. Hemos siempre considerado las previas civilizaciones como civilizaciones angélicas con Lucifer gobernando sobre ellas. Bien, suponte que somos una civilización angélica con Lucifer gobernando sobre nosotros. Como antes, una vez él tome control visible y demande ser adorado como Dios, la muerte y la destrucción y el juicio estarán al doblar de la esquina. Dada la alta tecnología aérea disponible para todos durante las previas civilizaciones, dos tercios de ellos quienes vivieron bajo su régimen tuvieron oportunidad de escapar. Esto es un enorme grupo de ángeles que se escaparon de su sistema de gobierno y blasfemia. Nuestras escrituras indican que eligió la rebelión de un tercio de los ángeles en contra del Altísimo. Esto fue, que aquellos quienes se unieron a su rebelión fueron lanzados fuera de la gracia del Altísimo. Muchos fueron aprisionados en los mismos planetas huecos donde ellos se rebelaron. A Lucifer le fue permitido escapar al apresamiento con muchos de sus compañeros de ángeles envueltos en la rebelión. ¿Qué fue esta rebelión? Lucifer deseaba ser como Dios. Así que a través de aquellos quienes trabajaron con él, implementaron su propia ambición de ser como Dios tratando de crear sus propios seres vivientes y animales. Entonces, él deseaba ser un creador y crear su propia civilización para ser el señor de ella. Y es por eso que Satanás siempre imita todo sobre el cielo y cómo opera el Altísimo. Porque quiere ser como él. Quiero decir, Satanás nunca ha podido crear nada. Nunca se le ocurrió nada propio. Simplemente toma lo que ya está creado y lo recrea y se burla de ello para sí mismo. Quiero decir, mira cómo se maneja su reino. Está dirigido por ayuntamientos. Tienen filas. Tienen divisiones. Todo basado en cómo opera el Señor. Simplemente imita todo lo que el Señor ya tiene. Y como todo, hay diferentes niveles, diferentes clasificaciones, diferentes grupos. Esta rebelión fue algo que tomó lugar a través del tiempo. A través de muchos años, quizás cientos, tal vez miles. No sabemos. Lo que sí sabemos es que esto no fue algo que imaginamos de las ilustraciones dadas a nosotros en nuestras iglesias. La mayoría de nosotros tenemos una visión de Ezequiel 38 de la rebelión de Lucifer en el cielo. Donde él reúne una armada y literalmente trata de subir hacia el Altísimo y destronarlo. Siempre he tenido la impresión de que la guerra en Ezequiel 38 y 39, describió más de la rebelión que tomará lugar al final del reino milenial de Cristo. Que siendo similar al pasaje de la guerra en Joel 2 la cual dirige al Armagedón. Tendemos a creer lo que creemos. Porque somos alimentados por las iglesias que la rebelión de Lucifer fue algo que pasó rápidamente. Y que fue rápidamente derribado y detenido por el Altísimo. Esto es porque nosotros no entendíamos o no entendemos la profundidad y extensión de la rebelión de Lucifer. ¿A dónde fueron los ángeles que escaparon al régimen de Lucifer y al postrer juicio de Yagua en los planetas involucrados? ¿Proveyó el Altísimo otros lugares para ellos vivir o abrió en los cielos para ellos? ¿Y les permitió ir allá a vivir? Esta creación angélica no tenía los límites establecidos en ellos como nosotros que somos espíritus colocados en un cuerpo de carne. Bueno, no sabemos si él les permitió entonces ir y encontrar nuevos planetas para habitar. Pero yo sé que él permitió a muchos de ellos, si no a todos ellos, ir al cielo a vivir. Hubo ángeles en ese tiempo que fueron instrumentos en dirigir la rebelión en contra de la rebelión de Lucifer con el Altísimo. Ellos fueron los que alertaron a los otros en cuanto a lo que estaba pasando. Y planearon e implementaron un escape desde los planetas antes de que Dios juzgara y destruyera a aquellos que vivían bajo el régimen blasfemo de Lucifer. Mientras pasaba el tiempo, y el Dios Altísimo había destruido el reinado de poder de Lucifer y de aquellos sobre los que él gobernaba. Y los planetas involucrados, él recreó y repobló la tierra con nuevos seres angelicales. Pero en este tiempo él colocó los espíritus en cuerpos de carne humana que se asemejaban a como él mismo lucía. Los humanos son meramente ángeles en cuerpos de carne. En este tiempo, el Dios Altísimo permitiría a Lucifer hacer guerra abiertamente en contra de él por las almas de estos mismos seres. La rebelión inicial de Lucifer resultó en que una tercera parte de los ángeles de Yagua se rebelaron en contra de él. En estos últimos días será mucho mayor. De hecho los números se invertirán y parece ser que solo una tercera o menos serán los que realmente permanecerán fieles al Altísimo en este tiempo. La rebelión inicial de Lucifer resultó en que algunos de estos mismos ángeles, quienes dirigieron la rebelión en contra de Lucifer, le rogaron al Altísimo que los enviara aquí a la tierra a nacer en cuerpos de carne, para hacerlo nuevamente en su creación en los últimos días. Muchos de ellos nacieron para estos últimos tiempos, para luchar contra Lucifer y sus fuerzas demoníacas. Muchos de nosotros estamos cumpliendo una misión. Hemos pasado todas nuestras vidas en conflicto y guerra en contra del malvado ámbito espiritual sobrenatural, contra Lucifer. Y él enviará a sus generales a matarnos cuando aún somos niños. Y con el tiempo aprendemos guerra espiritual y a reprenderlos y enviarlos al abismo. Es por eso que muchos de nosotros exponemos sus planes, estrategias, tácticas y caos general mientras él usa los gobiernos, la religión y sus propias fuerzas para infiltrar y destruir nuestro planeta. He invertido mi vida en servicio al Dios Altísimo de una forma u otra, mientras otros la invierten en críticas y odio en mí contra. El padre no me dio una bóveda de banco. No me dio acceso a fondos ilimitados. Pero yo estaba decidido a venir aquí y enfrentarlo, y básicamente dijo, bueno, te protegeré. Pero vine aquí sin nada. Y he luchado contra él y sus fuerzas con un simple teléfono, exponiendo sus planes perversos. Y no puedo ir a ninguna parte, no puedo hacer casi nada. Él tiene todo el dinero del mundo, tiene toda la influencia. Es dueño de todos los gobiernos. Puede controlar y hacerse cargo de todo lo que quiera. Puede ir a donde quiera. Pero él quiere lloriquear por alguien que está varado en la tierra, que edita sus vídeos con un simple celular. Servir al Altísimo significa tener que soportar y tolerar a aquellos quienes claman amarlo a él cuando ni siquiera lo conocen. Él no puede sacarlos de su error porque ellos desean permanecer en ellos.